Bueno, lo que queremos decir es que, al endacar y recordarle que los vascos ya estamos en Europa, que ya estamos en Europa porque estamos en España y por lo tanto no necesitamos hacer nada raro para estar en Europa, ya estamos en Europa y se nos aplica toda la legislación europea. Que los acuerdos a los que hemos llegado con su partido y con el propio gobierno vasco este año son para salir de la crisis, son para solucionar los problemas que tenemos los vascos, es para intentar solucionar el problema del paro. Y que proyectos que dividen, que desunen, que nos alejan de España y de Europa, precisamente lo que no hacen es prestar la confianza necesaria para poder salir de la crisis cuanto antes. Y nosotros a este gobierno ha perdido ya un año sin hacer prácticamente nada, sin adoptar ninguna medida, y esperamos que el año que viene, en fin, el gobierno en vez de hablar de proyectos que nos alejen de Europa, lo que hable es y haga más que hablar de medidas para solucionar los problemas que tenemos todos los vascos. Y repito que el problema que tenemos y que él lo anuncia y él lo apunta en su discurso es el del paro. Y por lo tanto lo que esperamos del año que viene es que en cuanto al problema que tenemos los vascos, que es el paro, que se adopten las medidas que hasta la fecha no se han adoptado, y en cuanto al otro problema que tenemos, el de la paz y la convivencia, recordarle que lo que hay que hacer es ser exigente con aquellos que han incumplido todos los preceptos democráticos. Y es a ellos a los que hay que seguir exigiéndoles la disolución de la banda armada y la entrega de las armas, cosa que al parecer se le ha olvidado en este último discurso. Por ello esperamos que el año que viene, en vez de hablarnos de proyectos que se paran, nos hable de medidas para solucionar los problemas de la crisis y el problema del paro que tenemos los vascos.